Viajando a Industrias Walls Hola buenas Estoy aquí en una competi Va a ser la primera del día Así que Puede salir bastante mal Defensa, Volskaya Dilema, dilema Torretero, este mapa lo peta No es que sea muy bueno con él Es verdad, no se puede repetir Es que hace un montonazo que no juega esto En competir Si hace falta Giler o desean Cambiamos Bueno, veamos A veces me pregunto Si esa armadura Es cuando solo La gente esta durmiendo En la 1 En la 1 Es una puta Lista para maniobras de combate Los atacantes llegarán en 30 segundos Es que este final es el mejor sitio Es que este final es el mejor sitio Tengo grandes planes para ti Que tal compañeros En bajo nivel como yo Solo perdido y perdido Veremos que tal Veremos que tal salgo 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 En la 1 En la pun En la pun Ah mierda Choco Estaría armadura Estaría guay La preciosidad Están perdiendo la carretera Pelos Primero que voy a huelgar la ulti No veo gente en el punta antes de darme caprese Vamos. No, no, no. No hay nadie, no hay nadie. Montamos. Ahora sí. No hay nadie. Ah, tío. Me van a petar, ¿no? Ahora tengo más tiempo. Vamos a poner por aquí arriba. Vamos a poner la torreta por detrás. Vamos a poner la torreta por detrás. ¿La Vendy, esa? Cuidado, ¿eh? No hay nadie. ¡Ya verás! ¡Ya ha dejado! ¡A duda por aquí! ¡No! 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 El truco principal del torretero es el cambiando de sitio la torreta. ¡No! page! ¡No! Vamos, torreta buena, joder, misma tío, vamos, amontamos al nivel 2 y tenemos un T-Core. Bien. Ataque en este mapa. Vale, me han cogido la Pharah. Podemos intentar un McCree. Vale, no, me la han cogido también. Una Diva, quizás. No lo veo bien. ¿Se cambian? Ah, joder. Uff, falta Healings aquí. ¿Podéis estar a mi altura? Vale, mejor. Mucho mejor. Vamos a intentar ir por la izquierda, con la Diva. No es lo mejor ir solo por la izquierda, porque nadie más puede, solo Lucio. Bueno, la Pharah. Que comenzará en 30 segundos. Eh, no. Si por lo menos les distraemos el punto, y los nuestros pueden entrar por dentro, estará de puta madre. ¿Por qué estás tan estupenda? Tranquilo. Tranquilo. Vamos a intentarlo, eh. No prometo nada, güey. La Diva a veces me pasa en el lento recarga. Acostumbrado a todos los demás. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ello, eh. Bueno, si la primera parte no hemos hecho decentemente bien. A ver, vamos a ver. Vale. 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 4, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2 El equipo no entra eh, no se si tienen bastionados o si, no, ahora, 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 bien, 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 vamos chicos, vamos a hacerlo. Vamos. Ha estado bien de vida. Si ganamos este punto, ganamos, pues si. Buenas chicos, bueno, me acabo de contar. Buenísima. Va, ahora hay otra ronda eh. Oh, o no. De seguro. Jajaja, hemos hecho la jugada destacada ahí toda. En Tokio. Un poco ha sido para la del otro mundo, pero bueno. ¿Ha acabado? Si. Bien. Bien chicos, bien. A ver si subimos de nivel, no creo, pero bueno. Bueno, hasta aquí la partida de hoy. Voy a jugar unas rápidas con Arceo. Me sale alguna guay y la subiré para allá. Ya, que vaya bien. Adiós.